Estamos iniciando otro vivo de Norte Play y por un periodo que ya es casi diario de nuestros seguidores y de casi todos los que les gusta el fútbol, porque hay un partido muy importante que se viene el próximo mes. Está Maxi Blanco, que es el gerente del Club Sarmiento, que nos va a dar unas precisiones frente a tantos rumores que hay en redes sociales, gente que ya asegura que tienen la entrada para este partido. Maxi, ¿qué es lo concreto, lo único oficial que tenemos al día de hoy para llevar tranquilidad también a los lectores de Norte, a los seguidores? Bueno, Marce, casi lo evité al tema, casi me escapo y me decí, no, vamos a bajar la ansiedad de la gente. Como vos decís, hay muchos rumores, gente que dice que ya tiene entradas, me llegaron comentarios de que en el interior ya estaban vendiendo las entradas, pero bueno, lo que está claro es que todavía no salió a la venta. Desde el club, ¿cómo se están preparando también más allá de calmar esta ansiedad de la gente? Vemos que hay obras que se están haciendo, que se está pintando, que se está agregando de luminarias. Hay un trabajo muy importante en el club, en todos los sectores del club, tanto en la sede como en el estadio. Hay muchos nervios, muchas ansiedades desde los empleados, desde los directivos, pero bueno, la alegría de ver un partido y ver a River, eso no nos saca a nadie. Que ya tuvo una primera fecha de Copa Argentina, después de casi nueve años, si no me equivoco, con este partido que lo ganó Patronato, ¿no? Y bueno, ver a River nuevamente en el centenario será una fiesta seguramente. Sí, mucho tiempo. En 2015 hubo un partido amistoso de Boca contra Selección de Chaco, pero de manera oficial sí, se hace casi siete. Ese partido Patronato de Gimnasia, prueba de fuego para nosotros, ver cómo estamos preparados. O sea, con televisación, con todo, ¿no? Televisación, toda la gente de TIC ahí encima nuestro, viendo todos los detalles, haciéndonos los comentarios positivos como los negativos, que obviamente tenemos que ajustar. Y respecto a lo que es el partido, ¿ya se fijó día o todavía no está definido la fecha en la que se jugará? Sí, se fijó el día 31, como lo dijo el gobernador, ese día que vino Guillermo Coppola, en el horario nocturno, eso sería lo distinto ahora. Bien. El tema luminarias, no podemos dejar mencionarlo porque hubo una inversión muy grande, se nota, hay un refuerzo importante, ¿no? Sí. Obviamente nos va a permitir bajar el consumo porque son luminarias LED, cambiamos las halógenas, así que vamos a estrenar esas lindas luces. Perfecto. Claro, y con la demanda, ¿no? De lo que es la alta calidad para televisión y todo eso, seguramente hubo que hacer un refuerzo en los looks. Así es. Y con lo que se viene de este partido, hay una aclaración que por ahí no vendría mal con respecto a los socios de Sarmiento, ¿no? Que por ahí en otra nota periodística por ahí se tomó mal. Sí, justamente cuando yo comento que es la idea, obviamente uno pelea por ahí para que el socio en su casa pueda disfrutar y tener el acceso porque obviamente son 23.000 personas las que van a entrar y van a ser más de 100.000 las que no va a poder y va a estar enojada y es entendible. Pero eso no, obviamente no es nada, no es cierto. Claro, sí. Es la voluntad de un dirigente que quiere tratar de hacer un lugar para la gente que día a día apoya al club, paga su cuota y participa de toda la vida social que tiene, ¿no? Sí, obviamente después de esa situación, los empleados, los profes, todos preguntando obviamente, los deportistas, ¿cuándo empieza la venta de entrada? ¿Cuándo nosotros primero? Así que bueno, para salvar toda diferencia fue nada más una expresión de deseo y nada oficial. Así es. Maxi, también sabemos que se viene un gran cumpleaños del Club Sarmiento, el número 112 para esta institución. Hablamos hace un rato de cómo están creciendo, de las propuestas nuevas que tienen y vos en lo personal con este cargo, con este puesto, ¿cómo te estás llevando? ¿Qué descubriste que por ahí uno desde el lugar de deportista o del lugar de hincha por ahí no lo experimentan? Bueno, descubrí que me gustan 16 disciplinas del club. Te sentiste parte de otras cosas que por ahí no... Totalmente. Es por ahí el loquero de esto de trabajar, de estar en muchas cuestiones y detalles ahí del club. Después de hacer un recreo, ir a mirar a los chicos cómo juegan al tenis, cómo están las niñas en el fútbol femenino, entrenando. Ahí como que uno dice vale la pena el esfuerzo. Bien. Y también estuvieron ya desde el principio de tu gestión iniciando algunos convenios, como por ejemplo con la gente que vive en las torres, ¿no? Para tratar de hacer ese patio grande que es el gran sueño, ¿no? De que se utilicen más de seguido todas las instalaciones que tiene la sede. Claro, totalmente. El jardín y el patio de todos los inquilinos y propietarios de las torres de San Miento, así que hicimos un convenio ahí con ellos. Y también por la avenida Alvear, uno suele cruzar, va de una siesta y ve realmente un mundo de niños, de adolescentes, de padres que todo el tiempo están ingresando a las diferentes actividades. Es algo que tiene mucha vida, ¿no? Sí. Hoy estamos cerca de los 4.000 socios y casi 1.700 deportistas. Así que las tardes tanto de la sede de Perón 1515 como de Alvear al 1900 es muy convocada. Maxi, luego de lo que fue separate de la pandemia, que uno no sabía si podía salir, ¿no? Estaba bien, mal. ¿Cómo está hoy la institución en cuanto al volumen de todo el uso que se le da las actividades inferiores, formativas? ¿Se están recomponiendo? ¿Cómo va eso? Sí. En lo que es post-pandemia, una recuperación importante de lo que es el nivel de socios activos. Estamos a un 70% de lo que fue anterior a la pandemia, sí. Pero ya es un número lindo, importante, que nos hace bien. Obviamente en lo que es la infraestructura del club necesitamos más socios, que bueno, se están haciendo todas las gestiones correspondientes. Te iba a preguntar eso también de parte dirigencial. ¿Cómo lo están elaborando? ¿Por ahí interactúan con la gente de publicidad? ¿Cómo están tratando de hacer que la gente vuelva a acercarse a estas 16 disciplinas que nos contás? Sí, hay un, obviamente lo que es marketing, vos sabrás, Marce, esa movida de mostrar lo que se hace, lo que hacemos, es importante porque bueno, muchas de las personas hoy ingresan a Instagram que es hoy el medio, Facebook, YouTube. Claro, el primer lugar al que acuden. Claro, es decir, antes mostrábamos quizás al fútbol, que obviamente los que nos apasiona, en este caso a mí, a muchos de los dirigentes, pero también queremos, mostramos que hay taekwondo, que hay fútbol femenino, que hay Newcomic, tenemos el deportista más longevo de 82 años, que tenemos el deportista más joven de 2 años, que está haciendo desarrollo motor. Así que tenemos todas las actividades, todas las edades. Bien, variado. Hasta incluso hay algunas, sobre aliviar artes marciales también, no sé si tiene que ver con el club, pero se ve también actividad ahí, ¿no? Sí, igual son locales donde están alquilados, pero bueno, tenemos buena relación con ellos, hacemos actividades compartidas con ellos, exposiciones. Así que bueno, por último, para volver a señalar, y no está mal porque hay mucha ansiedad sobre el partido, la única información oficial hasta el día de hoy sobre el tema de entradas, River, Defensa y Justicia, ¿cuál es? Que se juega el 31 de agosto, en horario nocturno, que quizás 5 días antes salgan a la venta, seguramente como pasó la vez anterior, el señor gobernador va a hacer el anuncio de los precios de los lugares, las boleterías, y ahí vamos a estar un poquito más, no sé si más tranquilos, pero con más certeza. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente gracias por tu tiempo, pero no quiero olvidarme de que hay un regalito para todos los seguidores de Aero Norte, que también son hinchas del Dicano, ¿no? Espero que les guste. Vamos a mostrarla. Así que bueno, vamos a hacer este sorteo, gentileza del Club Sarmiento, a través de Maxi Blanco, que es el gerente. Así que a todos los seguidores del Dicano. Dan ganas de quedársela. Está muy buena. Así que ya vamos a dar las condiciones ahí, como hay que hacer para anotarse y participar por esta hermosa camiseta. Maxi, nuevamente gracias por tu tiempo, y que sean todos éxitos en lo que sigue, no solo en septiembre, sino con todos los planes que tiene para seguir creciendo de manera institucional y también en la formación que es tan importante en el deporte, ¿no? Gracias, Marcia, a vos y al diario por siempre brindarnos un espacio para dar a conocer lo que estamos haciendo.